Volvió la vacunatón en la región Callao. En el estadio Campolo Alcalde del Distrito de La Perla, se inició la cuarta vacunatón, maratónica jornada de 60 horas ininterrumpidas, que prevé inocular con la primera dosis del laboratorio Sinopharm a más de 20.000 chalacos. El sector salud está vacunado con la vacuna Sinopharm, y eso es lo que nos ha estado protegiendo durante todo este tiempo. Así es que, por favor, vecino chalaco, no tengas miedo de venirte a vacunar con la vacuna Sinopharm. Hasta el domingo a las 7 de la noche, el grupo etario, que engloba a los mayores de 38 años, podrán acercarse a este vacunatorio, considerado uno de los más grandes e importantes del primer puerto. Todo muy bien, de verdad que agradecidos, pues, nosotros siendo ciudadanos venezolanos, porque también estamos siendo vacunados. De esta manera, el Gobierno Regional del Callao, a través de su Dirección Regional de Salud, ratifica su compromiso de velar por el bienestar de todos los chalacos. Yo invito y convoco a toda la población a que vengan a vacunarse, que no tengan miedo, que la mejor vacuna es la que viene primero a tu hombro. Diversos estudios científicos han dicho que la vacuna Sinopharm tiene más del 90% de efectividad, así que, por favor, vengan y no crean a las fake news. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.